y qué siete más con todo ahí lo tiene ya uno le tiramos basura tiramos basura Cualquier pescadito le pones ahí miren ahí ahí vienen a cazar ellos ahí va ahí va se le fue que se le pones topela hay jurel si viene miren esto es pesca ahorita voy a tirar la tienda voy a tirar la basura va y va este jefe mira jefe ahí va ahí va la basura ahí va la basura no 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 Pesca, 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 solo si te mal está poniendo el brinco ahí. Y Saba Dio, es que se maneja. Claro que hay que darle derecho a Saba Dio. Saba Dio. Aquí ven. Eso. pero estamos bafando todavía un poco que atirale no es que no la tiene encima tende que subir por favor der 하면 la palma se levanta la palma al draco ¡Viva! ¡Viva esto! Bueno amigos, aquí andamos pescando pesca de artúnes y jureles. ¡Viva esto! 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 Me comieron el bocado. ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Ahí están! ¡Esa es jurel! ¡No! 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 ¡No se va a llevar para el agua! ¡No te va a llevar para el agua! ¡No te va a llevar! ¡Qué señor rana! ¡Es anzuelo de jalecuna! ¿Ya le han regresado el anzuelo? ¡Ey! 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 ¡Qué mal! ¡Ey! ¡Ey! Miren amigos que andamos en esta lagundita de agua pues! Pesca. Pesca de... ...pureles y atunes. Anda tira basura. Tira basura ahí. Tira basura ahí. Ligerito agarramos a la bombada ya. ¿Ya? ¿Se me lleva a la mano? Pues no olvide ahí de compartir estos videos. Dejar tu lado ahí sus comentarios. Suscríbete al canal y no está suscrito. Mira. Ahí está. Ahí está. con esa corrales bastante con las guantes y con la otra poquito para que pesca señores, pesca, 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 pesca pesca señores, pesca señores, pesca señores pesca señores, pesca señores Selequita le andan ahí Ahí está señor Rana Sí señor Rana Aquí tírenlo Aquí a este lado tírenlo Aquí ve Están mordiendo, están mordiendo Ahorita te lograron porque estos un ratito mueren Están mordiendo 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 yo andando un cuato iba a agarrar un cuato ahí está, topela, topela, topela déjala duro, actúe en el tubo no le ganan los tiburones está grande es buenísimo no le ganan los tiburones